Keep it simple and easy for myself No esperaba que tuviera esas visitas la verdad Creo que le fue bien No hice tantas cosas pero Tampoco quería hacer muchas cosas En este estudio vlog pero We are here for that Mi examen fue el jueves Fue algo intenso Pero para serles honestas La verdad me sentí muy bien cuando lo acabé No, 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 la verdad no sé No sé cómo me fue pero A lo mejor lo paso, a lo mejor no We don't know, pero cuando lo acabé Me sentí muy aliviada Me sentí muy aliviada porque Pues ya no tengo que preocuparme por eso Hasta que me den los resultados Obviamente, ya no me tengo que preocupar Como de estudiar todos los días O de que me siento mal porque no estudié O yo de que no estoy estudiando O así, como que ya me liberé un poco de eso Llegué ayer apenas Ayer viernes, me fui el miércoles Y ya a la Ciudad de México Y luego hice mi examen el jueves Y el viernes en la mañana me regresé Aquí a mi casa Estuvo chido La verdad creo que me sentí mejor Porque mi mamá me acompañó Y creo que eso lo hizo mejor La vez pasada como les conté fui sola Y creo que eso también afectó un poco Porque pues lo hice todo yo sola Y como que uno se siente mal cuando lo hace solo Bueno, sobre todo yo que me sentí mal cuando lo hice sola Pero ahorita pues me acompañó ella También mi papá en algún punto We are cool Estaba pensando hacer un poco de journaling Así nomás, o sea, escrito No hacer kpop journaling Porque ahorita no creo Pero miren, ayer hice tres splits Me sentí chida Ayer también fui a un en vivo Y en ese en vivo hice Hice este Happy 4 years with NCT 127 Que no lo había hecho Y luego ya que acabó mi live Hice estos dos Hice el de María de Juaza Hice una página de spreads que tengo que hacer O quiero hacer Because why not Y la verdad me gustan mucho estas páginas Porque me ayudan a tener como un control de lo que quiero hacer Y de lo que tengo que hacer Y me gustó mucho porque Pues hice tres spreads Uno grande y dos chicos Lo cual está chido Entonces ahorita voy a hacer journaling como normal O sea, en una libreta random Escribir cosas random Porque les digo Les conté la vez en el video pasado Que eso me ayuda en algún punto O sea, no me siento así como muy Ay, ya me liberé de todo Pero sí me ayuda como a descargar un poco las cosas También yo creo que es bueno escribir buenas cosas No solo las malas cosas También voy a escribir buenas cosas Ahorita estaba viendo Qué hacer con la tienda Tenía planeado O sea, que la tienda fuera en vivo Bueno, que se abriera el día del lunes El día que se hizo esto No estoy muy segura todavía Pero ojalá yo pueda hacer las cosas Voy a tomarle fotos a mis sins Para que sea como un ejemplo De los sins que puedo vender También voy a hacer unos posts O unas imágenes Donde venga como Las especificaciones de Cómo puedes pedir un sin O cómo pagar Por los productos Y así Entonces estoy viendo qué hacer También estaba debatiendo Si la mejor forma de pago Sería un depósito O hacer una tienda en línea Pero creo que puedo intentar los dos Hice un pool en mi Instagram El otro día Donde dije que Si podían escoger entre un depósito Y una tienda en línea Que se les hacía más sencillo Y en ese pool ganó un depósito Porque creo que Creo que es mejor Porque Algunas de ustedes No tienen como tarjeta Creo que es más sencillo Que me lo vayan a depositar No sé a mi cuenta En un Oxxo o algo así Estaría más sencillo Y ya cuando yo reciba el depósito Yo ya empezaré a empacar el pedido Lo cual está muy chido Estoy muy nerviosa Siento que no me va a comprar nadie Pero a lo mejor recibo Una compra por ahí No estoy segura Estaba pensando si Hacer sins Así a lo menso O sea no a lo menso Pero hacer por lo menos los cuadernillos Y ya luego Ya nada más me dedico a la decoración Pero yo creo que mejor me espero A ver si alguien me pide uno Porque la verdad No estoy segura De si alguien me va a pedir uno Prefiero esperarme A ver si sí Y ya En ese momento Voy a hacer como La libreta y todo El proceso Ahorita quería hacer uno de Lucas Pero no sé No sé si hacerlo Aquí en este blog O hacerlo por separado Estoy muy nerviosa chicos La verdad Por la tienda En el video pasado Les dije que tenía miedo Y muchos de ustedes me dijeron Que no tuviera miedo Que pues es normal Y que me aventara Y pues eso voy a hacer Me voy a aventar A ver quién me cacha Para ver si Si funciona esto Yo lo voy a intentar Si no funciona Pues al menos Ya lo intenté Which is what really matters Ahorita estoy tranquila Me siento tranquila Me siento No relajada Pero sí tranquila Lo cual Ya es mucha ganancia Porque me sentí muy estresada La semana pasada De hecho el día que hice el examen Estaba yo muy nerviosa Como de Pero Resultó bien O sea me sentí mejor Que la primera vez La primera vez sí estuvo Bien feo Pero esta segunda vez Estuvo un poco mejor Me tocó en un lugar Un poco Más chido No tan incómodo Como la vez pasada La vez pasada Fue muy incómodo Y mi examen Fue smoothly Obviamente había cosas Que no sabía Pero intenté resolverlos Con conforme a mi lógica Ahorita voy a limpiar mi mesa Y voy a dejar que se cargue mi teléfono Un momento Porque no tiene pila Voy a recoger mi cuarto Bueno mi cama Porque también está hecho un lío Voy a recoger bien aquí Porque está también Bien feo Voy a tomarle fotos a los sins Y voy a organizarme un poco Con las cosas que tengo que subir Toda la información Sobre los tratados de pagos Y voy a hacer la tienda Qué necesito para hacerla chida O sea qué necesito hacer Si necesito hacer dibujos Si necesito hacer ilustraciones Si necesito tomar fotos Ahorita ya no puedo tomar fotos Así como muy chidas Porque ya no hay tanta luz Pero ojalá mañana A lo mejor pueda yo hacer eso Voy a pensar en todo eso ahorita A lo mejor me bajo con mi hermana Porque mi hermana está allá abajo Y además allá abajo Hace menos calor Ay muchas gracias Por todos mis comentarios Que me mandan Bueno que me Que me pusieron en el video pasado Yo los quiero mucho chicos La verdad Y estamos creciendo muy rápido Me da miedo Pero no importa Eso es bueno Voy a acomodar todo De una vez Porque no puedo trabajar así Con muchas cosas Aquí en mi escritorio Lo iniciamos Vamos a ver Probable Pele Y Un saludo ¡Gracias! 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 Nunca sé cómo empezar estos pedazos donde hablo. Hoy es domingo 23. Ya habrán visto un pedazo de mí haciendo un penpile letter. Por si no lo han visto es este. Es que aquí está la dirección. Ese está. Es ese. Y acabo de terminar de hacer mi sim de Lucas. Vean qué hermoso, qué precioso el Lucas. ¡Ay! Mi colección está creciendo, chicos. Está creciendo. Déjenme se los enseño. Se supone que hice esta cajita principalmente para mis sims. Pero ahorita también aquí tengo los stickers. Ayer tuve crisis again. Me está dando mucha crisis, chicos. O sea, son cosas que... Por ejemplo, ayer ya estaba viendo si podía hacer la página... O sea, la tienda como en online. O sea, una página de la tienda. Y la hice y todo. Pero tengo que pagar una suscripción para recibir pagos en línea. Yo quería empezar ahí también. Pero pues obviamente hay que pagar por el servicio. Y yo no tengo el dinero. Entonces lo que voy a hacer va a ser primero vender por internet. Bueno, por Instagram. Por vía depósito. Y también yo creo que la tienda va a abrirse el martes. Estaba pensando que se abriera mañana, que es lunes. Pero tengo que resolver algo de las transferencias y los pagos. Entonces primero quiero asegurarme de que eso está bien. Ya si eso está bien, pues ya abro la tienda. Lo cual ya es muy sencillo. Lo único que me falta hacer es unas imágenes. O sea, la imagen como con un fondo de color para que se vea más o menos bien. Y también poner las fotos del sticker en físico. También los ins y también los prints. Y tengo que hacer las instrucciones y todas esas cosas que van a ir en los highlights del Instagram. Para yo decirles cómo van a depositar, a qué cuenta tienen que depositar. Y cuál es la dinámica para que yo procese la orden y ya yo la envíe. Y también todo lo de los costos, del envío y todo ese chiste. Lo tengo que hacer todavía hoy. A ver si puedo, si no, entre hoy y mañana para que yo ya tenga todo para el martes. Ojalá. También estaba pensando en cómo hacer el pedido del ZIN. Pero yo creo que con que me digan el IDOL, a lo mejor estoy pensando si también decirles como el color. O sea, que ustedes me digan también el color para que no les dé yo un color así que no quieran ustedes. Por ejemplo, este de Lucas que hice apenas es un color, pues, son colores así como oscuros, cafeses. A lo mejor ustedes no quieren, o sea, quieren uno de Lucas, pero no lo quieren con estos colores. También estaba pensando en que me dijeran el IDOL y el color que quieren, como más o menos. También pregunté en mi Instagram si querían que los ZINs fueran de 16 hojas. O sea, de 16 páginas. O de 20. La mayoría dijo que de 20, entonces también tengo que considerar eso cuando yo los haga. Les digo que ayer me entró la crisis porque, pues, todo eso de los pagos y los bancos y dinero. A mí me estresa un poco porque, pues, es dinero y yo no quiero quedar mal con nadie ni quiero estafar a nadie. Entonces, o sea, quiero que todo esto sea lo más simple posible. Pero yo creo que al principio va a costarme trabajo, which is totally fine. No, no me importa, la verdad. Ya después pensé, o sea, mi hermana me dijo, ¿por qué no intentas vender como este mes y a ver si este mes te va muy bien? Inviertes en la página web porque ya es un poco más sencillo, chicos. Ustedes tienen una experiencia un poco mejor. Es más sencillo que ustedes nada más pongan el click ahí de que quiero esto, quiero esto, quiero esto, hago el checkout y ya a mí me llega la notificación de que alguien hizo una compra. Y así, o sea, es más sencillo que andarte diciendo, ahora depositame esta cuenta, mándame el recibo para que yo sepa que ya depositaste y yo procesé la orden y la envié, ¿no? Y todo, con todos los costos de envío y toda la onda. Obviamente es más sencillo en una página web, chicos, pero primero quiero intentar en Instagram y ya si me va bien, o sea, si nos va bien en la tienda, tengo el dinero para reinvertir, pues voy a reinvertir, no sé, en más stickers, en más diseños de stickers, en otros productos. Y, o sea, si ustedes tienen ideas de productos que quieran que yo haga, pues me lo dicen ahí abajito en los comentarios. Para invertir en la página, que eso es un costo mensual, siempre tendría que yo considerar ese costo mensual en mis ganancias y en los costos y toda la onda. Voy a ver primero si se vende algo. Voy a intentar, también quiero intentar hacer más cosas, más productos, chicos. Pero pues obviamente con ahorita, con lo que empiezo yo creo que estoy bien, no creo que necesite muchísimas cosas para empezar. Intentaré vender todo lo que tengo aquí. No es mucho, la verdad. Creo que cada, creo que de cada, estos son 11 de cada uno. Tengo 11 nada más disponibles de cada tipo de sticker. A lo mejor, este, si vendo todos, pues a lo mejor puedo reinvertir en más stickers de esos e incluso diseñar más. Sí, chicas, estoy como muy abrumada con todo. También me da un poco de miedo la parte del envío, pero ojalá no nos toque problemas. Porque a veces los de correos tienen problemas y así, o sea, te meten problemas y se ponen payasos y toda la onda. Pues ojalá, ojalá yo sí pueda hacer esto. Ojalá no sea tan difícil. Obviamente voy a ir aprendiendo conforme a la marcha y obviamente voy a ir adquiriendo muchas cosas conforme voy haciendo esto. Y yo creo que esto es lo más chido que he hecho en mi vida. Siempre he querido tener una tienda. O sea, sí, y tengo una y sí he ganado dinero con jacaranda. Sí, sí intenté que jacaranda creciera. Pero creo que también fue una idea comenzar de nuevo con otro negocio. O sea, que no fuera jacaranda, sino que fuera otro negocio aparte. Y que solo me concentrara como en mis ilustraciones o en mis stickers y todo eso. Creo que fue una idea. Ya no me siento así como de que tengo una responsabilidad con jacaranda. Pero también le tengo mucho precio a esa tienda. Porque pues hay clientes que tengo que confían mucho en jacaranda. Que quieran seguir comprando en jacaranda. Pero pues ya no voy a la misma escuela a la que iba. Ahí vendía mucho, pero pues ya no voy. Ya no voy a ir nunca. Creo que fue buena idea volver a comenzar. Siempre es buena idea volver a comenzar. Yo creo que ahorita lo que voy a hacer va a... Voy a hacer lo que les dije de las instrucciones y todo eso. O sea, voy a editar como las stories en Canva o algo así. No sé en dónde lo voy a hacer. Pero voy a editar como las instrucciones de depositame a esta cuenta en este banco y toda la onda. Y los costos de envío y los costos de los productos, de los sims o cómo pedir un sim. No puedes martillar en otra hora, compadre. No, no. Últimamente, ¿saben qué he estado viendo, chicos? ¿Saben qué he estado viendo? He estado viendo El Rey en Netflix, la serie, el K-Drama con Lim Inho. ¿Qué serie? Está muy buena, está muy buena. Bueno, voy en el capítulo 6 o 7. No, no creo que voy en el 7. Sí, creo que sí. La estoy viendo con mi mamá porque a mi mamá le gusta mucho Lim Inho. Y me gusta mucho, me gusta mucho. Esa serie se ve muy... Está muy chida. Y me ha estado gustando mucho. Tengo un problema con las series, chicos. No sé. Luego, luego no veo muchas series. Y aquí les voy a conversar por qué no veo muchas series. Hagan de cuenta que a mí las series me ponen muy feliz, ¿no? O sea, me hace sentir muy feliz cuando las veo. Y yo tenía un problema, o sea, un problema supongo que emocional. No sé si decirlo de ese estilo. Que yo decía que no podía ver series porque me ponían muy feliz. Y como que eso no lo merecía en algún punto. Por eso no veo tantas series porque me ponen muy feliz, ¿no? O sea, me pone muy feliz verlas. Y aparte, antes cuando yo iba a la escuela no podía ver series en esos momentos porque, pues, tenía muchas cosas que hacer. Y las series las tengo que ver directamente porque, pues, no entiendo Oriano. Entonces tengo que estar leyendo lo que dicen los personajes. Pero la principal razón era porque me hacían muy feliz. Y como que, no sé, no sé. Antes cuando tenía esos problemas emocionales, les digo, yo me sentía como muy mal viendo cosas que me hacían feliz. Pero también en algún punto me tranquilizaban porque puede ser algo que me gustaba mucho. No sé, chicos. Siento que no merecía ver eso porque me hacía muy feliz. No sé si me explico. O sea, cuando quieres hacer algo pero también te estás preguntando si de verdad te mereces hacer eso. O si de verdad mereces algo. Por ejemplo, cuando compras algo, cuando te das un gusto o algo así. Te empiezas a preguntar, ¿no? O sea, de verdad merezco esto. De verdad es buena idea hacer esto. Aunque a ti te haga feliz. Llegas a un punto en donde te preguntas esas cosas, ¿no? De verdad lo merezco. De verdad debería estar haciéndolo. Entonces, sí. Todo el tiempo siempre me he preguntado eso con las series. O sea, por eso casi no veo series. Porque no. O sea, me hacen muy feliz. Y como que yo siento que no merezco verlas. Entonces, por eso casi no veo series. Pero ya decidí ver las series porque me hacen feliz. Y ese es el chiste de todo esto. Es el chiste de nuestra vida. Ser felices. Y eso es lo que voy a hacer. O sea, en eso voy a trabajar, chicos. O sea, voy a trabajar en cuidarme, en ser feliz y en intentar lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, también esto tiene mucho que ver con la tienda. O sea, me aventé a hacer la tienda porque mi hermana me decía muchas cosas así como de... Tú tienes el talento. O sea, ya tienes todo, solo te falta hacerlo. Y así como de... Y también veía muchas frases así en Pinterest que decían como de... Allá afuera hay una persona con la mitad de talento que tú y está haciendo grandes cosas. Y tú aquí sin hacer nada. Deberías de aventarte y hacer las cosas, ¿no? Y yo así como de... Entonces, esto de tener una tienda online y de tener pedidos y empacar pedidos siempre ha sido mi sueño. O sea, como que sí. O sea, desde que empecé a hacer esto de la ilustración siempre veía esos estudio blogs. Y siempre me han gustado y siempre he querido tener una de esas cosas. Entonces, estoy trabajando para eso, para conseguir ese sueño. También quiero empezar a hablar coreano. Bueno, a estudiar coreano. Que no he empezado, pero pronto empezaré a estudiar coreano, ojalá. Y sí, chicos. Ya voy a hacer más cosas que me hacen feliz. Y no porque la gente me diga que lo tengo que hacer, sino porque a mí me gusta hacerlo. No porque me ayude a, no sé, hacer algo. Pero lo tengo que hacer a fuerzas, no. Sino porque a mí me hace feliz y yo lo quiero hacer. ¡Uf! ¡Qué profundo! Bueno, chicos, voy a seguir con mi trabajo. Y también tengo que editar esto. De seguro me voy a tardar como 40 años editando esto. Dios mío. Mira, mira. Sí. Mira. 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 Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo 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 Gracias.